La presentación de la doctora María Eugenia Villalta Bonilla, gerente médica. Muy buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar sobre acciones concretas porque como nos dieron solo 10 minutos a los gerentes, a veces es bueno pero a veces también es malo. Tal vez un poquitito estamos realizando las tres gerencias médicas, la gerencia financiera, la gerencia administrativa y la gerencia médica. Una revisión del desempeño de varios centros de salud. No hemos terminado pero no nos va a dar tiempo de todo sino los centros de salud más importantes, aquellos que tienen mayor producción. ¿Cuál es el objetivo de esta revisión de centros de salud? El revisar la productividad, ver el número de consultas, el número de egresos, el número de cirugías que realizan. Se analiza en conjunto con el director del hospital, el director administrativo y el de registros médicos, las listas de espera y la ejecución presupuestaria. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos mejorar la gestión, buscamos conocerlos, buscamos apoyarlos en la gestión, revisar cómo va la ejecución presupuestaria. Conversando ahora a la hora del café, creo que con muchas juntas de salud ustedes dijeron que buscamos lo mismo. Sí, es cierto, todos buscamos lo mismo, el beneficio del paciente. Y eso es lo que nosotros queremos, que los recursos se inviertan en salud, en la salud de la población de cada uno del área de atracción. Por eso es que lo hacemos la revisión de esta producción. ¿Qué es lo que buscamos? Mejorar los servicios de salud, utilizar adecuadamente los recursos y controlar cómo se están utilizando los recursos para que todas las unidades y las poblaciones tengan el mismo acceso a los servicios de salud. En listas de espera, ¿qué estamos haciendo? Ya tenemos digitalizadas las listas de espera en 42 centros de salud. ¿Qué significa esto con 18 variables? Tenemos el nombre, el número de cédula, la fecha de registro, cuándo se presentó el paciente a la unidad, cuándo se presentó al hospital, quién es el médico, cuál es el tipo de cirugía que tiene que realizarse. Y está todo esto en 42 centros de salud. ¿Para qué lo tenemos y qué nos permite? Esto es para medir la gestión del centro hospitalario, para medir la gestión de salas y operaciones. De ahí podemos valorar cuántos pacientes se operan en una sala, quién los opera, cuáles son los cirujanos, los anestesiólogos. Y también se puede valorar cuál es la producción de ese centro de salud, cuáles son las causas de consulta de las largas citas. Por ejemplo, en una sala de operaciones podemos decir que no se está utilizando adecuadamente el tiempo, en otra podemos decir que se tienen que redistribuir los recursos para mejorar las salas de operaciones, o por qué tenemos que ser más eficientes. Es importante y tal vez ustedes nos ayuden muchas veces, muchos de los pacientes cambian el número de teléfono, el número de teléfono celular lo cambian y nunca se acercan al centro de salud a dar el cambio de número de teléfono. Eso es importante que lo hagamos porque si queremos adelantarles la cirugía, si queremos hablar con el paciente para que se presente para hacer los exámenes, no tenemos a dónde comunicarnos. Entonces, ese paciente, si ya lo llamamos reiteradamente cuatro veces, cinco veces, lo tenemos que eliminar de la lista, porque ya no tenemos dónde localizarlo. Perdón, dentro de esas 18 variables está la dirección de la casa también, y por eso es importante que cuando también se cambien de casa nos lo hagan saber si tienen alguna cirugía pendiente en los centros de salud. Se tiene también la distribución horaria de cada médico de los centros hospitalarios que hacen de 7 a 9, si está en hospitalización, si está en consulta, eso para medir la productividad. ¿Qué buscamos? Ser más eficientes, tener mayor producción, atender más pacientes en los centros de salud. Y también, como les dije, de ahí podemos identificar algunas de las causas de lista de espera. Hasta ahorita se han estado analizando varios centros de salud y estamos en proceso de depuración de listas de espera. Y algo que es importante y que no es novedoso, porque ya lo ha hecho el Calderón Guardia con la clínica de Coronado, que por aquí anda el director, y lo ha hecho también San Juan de Dios con el CAIS de Puriscal, que es el trabajo en red. ¿Por qué es importante el trabajo en red? Porque con gestionamos centros de salud como el Calderón Guardia, se van a Coronado, se va también en San Juan, al CAIS de Puriscal, y como lo hicimos recientemente, que se fue la cirugía oftalmológica a la clínica oftalmológica del Hospital de Niños, nos liberan salas en los hospitales nacionales para hacer cirugías más complejas y eso permite disminuir la lista de espera. Entonces, hasta ahorita este es uno de los trabajos que se está haciendo con la red de servicio. En aplicación de nuevas modalidades de trabajo, y se insiste, el norte de todos es la atención eficiente del paciente y la satisfacción del usuario. Tenemos 14 centros de salud con un segundo y tercer turno implementado en el servicio de emergencias con médicos generales. ¿Cuál es el beneficio? Que ya no son las de jornadas. Ya no entra el médico a las 7 de la mañana y sale a las 7 de la mañana del otro día y sigue al otro día trabajando, y eso es muy cansado y agotador. Y puede hacer que se afecte la prestación del servicio por el cansancio, por la saturación, por estar en el servicio de emergencias, porque es pesado. Todos los servicios de emergencias están abarrotados. Ahora, al tener turnos, están de 7 a 4, entre un médico fresquito a las 4 y otro fresquito a las 10, con mayor voluntad para estarnos esperando. Bueno, esperamos que en el servicio de emergencias no, ¿verdad? La resonancia magnética, como bien nos dijo la señora Presidenta Ejecutiva, ya está elaborando dos turnos, de 7 a 4 y de 4 a 10. Y Radioterapia del México, que está trabajando los tres turnos, de 7 a 4, de 4 a 10 y de 10 a 7. Y esto para mejorar la prestación del servicio y para disminuir las listas de espera. En relación a la formación continua de los especialistas, sabemos, bueno, ustedes conocen las necesidades de especialistas que tienen en sus unidades. Quisiéramos tener un especialista cada vez que se va uno de una unidad, pero se sigue en formación. Este año se tienen 191 especialistas que se egresan, ya salió el primer grupo en febrero, estaríamos dotando de los recursos en el mes de agosto, si Dios lo permite, y terminaríamos con... Y hay 828 especialistas en formación ahorita que van a sufrir las necesidades de los que se vayan pensionando y de las aperturas de nuevos servicios. Y lo último, la presidencia ejecutiva ha impulsado la política de donación de órganos y trasplante de órganos. El trasplante es la alternativa viable para el paciente con falla orgánica funcional y con necesidad de reemplazo. Entonces, se creó, ya se tiene el programa institucional de trasplante de órganos. Estamos en la definición de las políticas. Lo que se quiere es tener un enlace del nivel central con los niveles locales y maximizar los recursos existentes. Es importante homogenizar las prácticas hospitalarias. Ustedes ven que nos íbamos especializando en los hospitales nacionales. Unos hacen trasplantes de corazón, otros de hígado, que otros de riñón. Pues la idea es homogenizar en todas las prácticas hospitalarias. Y recientemente, del 25 al 30 de junio, se realizó una compañía de donación de órganos donde la institución se alió con la Asamblea Legislativa, con algunos entes gubernamentales y con muchas ONG existentes en una campaña que se hizo donde se decía Atrévete a donar una parte de ti para mejorar otra vida. Ese fue el logo de la campaña. Bueno, por ahorita ese es el informe que les voy a dar. Muchas gracias y Dios los bendiga y feliz retorno a su casa. A continuación, el licenciado Luis Fernando Campos Montes, gerente administrativo. Perdón, antes de que empiece el señor, yo quiero preguntarles ¿A qué hora vamos a tenerlos aquí presentes? ¿Vamos a tener el tiempo para hablar con ustedes? Porque yo creo que aquí hay mucha gente que ha venido con el deseo de hablar con todos ustedes. Según el programa, es después de las presentaciones de los señores gerentes, al final. Sí, perdón. Pero es que resulta que según el programa, es el periodo de interacción de 12 a 12 y 20 minutos. Pero el inicio es a las 12, pero no necesariamente concluyendo a esa hora. Así que no se preocupe. ¿Vos darán el tiempo que necesitamos? Sí, no se preocupe. Gracias. 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 Gracias.